Preocupación en reporteros sin fronteras. Un periodista francés desapareció en Colombia. Hay una versión francesa oficial que dice que Romeo Langlois de France 24 estaría en manos de la guerrilla de las FARC. La otra versión, la colombiana, es más prudente, dice que desapareció. No está muerto, sí herido. Todos concuerdan en que está herido. Visiblemente todo el mundo se acorde a peu près sobre la blessure. Romeo Langlois acompañaba a una patrulla militar que fue atacada por las FARC en plena selva colombiana. Reporteros sin fronteras indica en un comunicado que según otro corresponsal en la región, el francés se habría quitado el casco y el chaleco antibalas para identificarse como civil. Es una región de difícil acceso, una zona de selva virgen en el sur de Colombia. Las vías de comunicación no son sencillas. De todas formas, obtener confirmación de una información lleva tiempo. En medio de los combates, cuatro militares murieron y otros ocho resultaron heridos. En cuanto a Langlois, 48 horas después de los hechos persiste la incertidumbre. ¿Desaparecido o rehén? Las Fuerzas Armadas de Colombia buscan al periodista que podría estar en poder de las FARC, pero sin una operación puntual de rescate.